Cuesta de aprender, pero también, como nos decían, pues estar conociendo lugares, pero también de la nieve, ¿no? Había momentos que sí, que estaban encantados y otros que no, porque bueno, me imagino que lo que querían era salir más a la calle y el frío les paraba un poco, pero muy contentos, en general muy contentos con todo. Y Marisa, ¿y el centro EGVIDE también contento con la experiencia? EGVIDE está muy contento, porque precisamente este año estamos con un tema que es el lema Mira de Nuevo, y entonces queremos mirar la escuela de otra manera, y una de las cosas que nos van a ayudar a mirarla de otra manera es precisamente este hecho de internacionalización. Hacemos muchos viajes con Inglaterra, Alemania, etc., y este ha sido algo muy especial. Entonces es algo piloto, con seis alumnos, pero lo que queremos es ampliarlo para el año que viene a un grupo mucho más numeroso para poder ir todos a Shanghái y hacer el intercambio real. ¿Y un proyecto como este cómo surge? ¿Cómo se pone en contacto EGVIDE? Muchísima suerte, porque un profesor, uno de los directores del centro, conocía a Emily, y entonces, bueno, pues por medio de este conocimiento, una visita que él hizo también a Shanghái, pues hay la posibilidad de hacer este tipo de intercambios. Entonces, el intercambio es interesante porque el Colegio de Shanghái es un colegio internacional donde estudian en inglés, nuestros alumnos podrían estudiar en inglés allí por las mañanas y por la tarde, cultura y civilización, incluso China. Con lo cual, la salida de 15 días puede ser tremendamente importante. Oye, ¿y los chicos y chicas de EGVIDE también van a ir a Shanghái? Estamos mirando la posibilidad y sí, irán. No inmediatamente, pero sí van a ir. Bueno, vamos a terminar preguntándole a Emily el plan que tienen para esta tarde. ¿Qué vais a hacer hoy? Gracias. Gracias.